Casa María El Día, Radio Virtual Sí, efectivamente el Cuerpo Bomberos Plontales de Aguazul recibió el llamado de la Policía Nacional informando que en el silómetro 79 más 900 de la vía que conduce de Aguazul a Sillopal una persona había sufrido un accidente en el sector El Puente del Caño Aguazulero. El Cuerpo Bomberos desplaza sus unidades. Al llegar al sitio evidenciamos efectivamente que se encontraba una persona en este caño con algunos golpes, contusiones y un fuerte dolor lumbar que le impedía el movimiento por sí solo. Se realiza todo el procedimiento y empaquetado y las técnicas de rescate para extraer a esta persona, quien fue trasladado hacia el sitio asistencial del municipio de Aguazul, el Hospital Juan Hernando Urrego. Posterior a eso, debido a algunas situaciones que determinó el médico de turno, se hizo la remisión hacia el Oro de Yopal. Esa es la información. Lo que manifiestan algunas personas que estaban en el lugar es que este menor de 17 años se encontraba esperando un medio de transporte para desplazarse hacia el municipio de Yopal y había sufrido la caída de consideración en el Puente del Caño Aguazulero. Es la información que tenemos hasta el momento. Casanare, al día con las noticias.